Hola a todos, bienvenidos nuevamente al Hacer No Es Nada, Germán es mi nombre. Y si estás escuchando un poco raro este video, te cuento que es porque tengo prendido un ventilador. Pero seguramente el ventilador vos no lo estés escuchando. Si querés saber cómo lo consigo, ya está disponible el video para que aprendas a hacerlo. Después de esa pausa publicitaria, sí vamos a pasar al tema principal del video, que es escalar imágenes con inteligencia artificial. No vamos a estar viendo todas las herramientas que hay, pero sí las que más me interesaron. Algunas pagas, otras gratis. Así que sin más introducciones, pasemos a la computadora para poder ver los resultados. Lo primero que vamos a ver es que yo acá tengo dos fotos. La primera con una dimensión total de 1333x2000 y otra de 4000x6000. Es decir, una está reescalada hacia abajo y la otra mantiene sus dimensiones originales. Vemos que si yo le hago un zoom al 100% no amplío más que esto y ya si lo empiezo a forzar vamos perdiendo definición. Si lo comparamos con la que mantiene las dimensiones originales, yo cuando hago zoom veo que tengo unas líneas muy definidas. Y ya podemos ver igualmente la diferencia. Vamos a pasar con esta que es la reescalada. La vamos a pasar por el primer programa que vamos a estar probando que es el Topaz Photo AI, que es un programa pago. Vamos a cargarla, vamos a ver como analiza toda nuestra imagen y vemos como ya aplicó una escala del 2.12x. Es decir, la hizo dos veces más grande. Y vemos que a pesar que la amplió tenemos una nueva definición en lo que es los bordes. Este es el antes y este es el después. Además en este software vamos a tener la posibilidad de reducir el ruido, agregarle más nitidez, detectar caras que bueno en este caso no hay en la imagen, preservar texto que tampoco hay, ajustar la luz y ajustar el balance de color que bueno en este caso tampoco hay. Yo la verdad que estoy conforme con el resultado, simplemente puedo guardar la imagen y vamos a ponerle de sufijo Topaz. Perfecto, la guardamos y pasamos al segundo software que vamos a estar probando hoy que este ya es gratis. Es el Ipscale que incluso tuvo una actualización hace menos de una semana. Así que vamos a hacer lo mismo, vamos a seleccionar nuestra foto redimensionada con las medidas más pequeñas y vamos a llevarlo a nuestro programa. Y vemos que dentro de este software que es un poco más básico vamos a tener la posibilidad de, bueno obviamente seleccionar nuestra imagen, elegir el modelo con el cual queremos que amplíe nuestra foto, aplicar un doble escalado que nos va a dar la posibilidad de incluso ampliar nuestra foto a un 16x. Elegir la carpeta donde queremos que salga nuestra foto y obviamente el botón de escalado, pero esto solamente es en la primera pestaña porque como vemos acá tenemos los settings, las opciones que vamos a poder decirle que lo escale hasta un 2x para poder compararlo mejor con la otra versión. Obviamente si quisiéramos podemos hacerlo incluso hasta 4x. Volvemos a nuestra pestaña de Ipscale y vamos a darle Ipscale. Esperamos que esto lo aplique y acá tenemos nuestro resultado que podemos ver el antes y el después, pero en este tamaño la verdad es que no se termina de notar. Así que lo que voy a hacer es buscarla en la carpeta de salida, acá está, y poder llevarla al 100% y ya vemos que es una imagen mucho más grande, se nota y además está mucho más definida. Vamos a compararla una vez más. Eso es algo que podría mejorar el Ipscale, haciéndole zoom un poquito para ver el antes y el después. Ahí tenemos la versión escalada forzada y la versión escalada con Ipscale. Vemos cómo mantiene, este sería un poquito menos de zoom, bueno, ahí vamos. Ahí está, vemos cómo los bordes son mucho más nítidos, o sea que está aprobado. Ipscale está aprobado y es gratuito. Topaz, bueno, sale lo suyo. Pero esta prueba que estuve haciendo, mal que mal, era con una imagen que estaba en buena calidad. Vamos a probar con una que esté directamente pésima. Para eso vamos a bajarla de internet. ¿Qué podemos buscar? A ver, vamos a buscar God of War PS2. Y vamos a buscar ahí esta imagen. Qué hermosa que se ve. Igual sí, se ve bastante bien. Pero la vamos a descargar y vamos a probarla. Ahí está. Esta es la calidad que necesitábamos. Perfecto. Perfecto. Vamos a ir a nuestro programa de Ipscale y le damos Ipscale. Bueno, ahí tenemos los resultados. No se ve ningún cambio aparente, pero puede ser, como ya sabemos, por esta dimensión tan pequeña de vista previa que tiene el Ipscale. Así que vamos a verlo en la carpeta. Bueno, bueno, bueno. Igual la imagen estaba sobre escalada. A lo mejor tampoco es el mejor ejemplo que estamos poniendo, pero vamos a probar esta misma imagen en el Topaz. Y nos pasa exactamente lo mismo. Así que ya aprendimos que ninguno de estos dos programas sirve para imágenes sobre escaladas. Es decir, cuando ya hay artefactos de JPG en la imagen. Vamos a buscar una que sea de una dimensión nativa, pero pequeña. Vamos con esta de Crash Bandicoot, que la verdad se ve bastante bien. También vamos a arrastrarla a nuestro Ipscale, le damos Ipscale y vamos haciendo lo mismo en Topaz. Ahí justo terminó. Muy, muy buen resultado. Muy buen resultado también. Lo único que la escaló a 4. Vamos a ponerle que lo escale a 2, así podemos comparar. La verdad que no hay mucha, mucha diferencia. De hecho, esta mantiene mucho mejor el reflejo en la nariz que lo que me parece esta, ¿no? Esta es la de Ipscale, programa gratuito. Y esta es la de Topaz Photo AI, que es carísimo. Vamos a ver tema textos, abajo. Sony, computer acá raro. Universal Interactive Studio está bien. Naughty Dog. Y vamos... Bueno, una vez más creo que Ipscale hizo un mejor trabajo. En ninguna de las dos se llega a leer Entertainment. Pero ahora pasemos a algo realmente divertido. Porque hay una web que se llama Crea, que voy a dejar el link en la descripción, que nos va a permitir mejorar las imágenes, obviamente con inteligencia artificial, pero de una manera un poco más personal, tal vez. No sé cómo explicarlo así directamente, lo voy a mostrar. Vamos a seguir usando el ejemplo de Crash. Y acá ya vemos que yo estuve haciendo muchas pruebas. Vamos a tirar nuestra imagen de Crash acá en esta web. Y le vamos a decir que así, sin nada, sin tocar ningún parámetro, en Haze. Antes de que nos dé el resultado les voy a contar que esta web es gratuita. Por eso a veces puede demorar un poco porque te va poniendo en lista de espera según la demanda que haya. Mientras sigo esperando el resultado para poder mostrártelo, te digo que si este video te viene gustando, consideres darle un like o suscribirte al canal. Y ahora sí, nuestro resultado. Acá vemos lo que hace esta página web. Algo rarísimo. No sé, a mí me encanta. Nos da resultados nada que ver a lo que es la imagen. Por ejemplo, yo probé con esta de Rembrandt. Y miren lo que hizo. O sea, era una pintura y lo transformó en una foto. Está bien que acá toma como que hay una barba, unos pelos. Que en realidad acá es el cuello en vez de la ropa del retratado. También probé con una imagen de Mario. Vemos que mejora las líneas rectas que tenemos acá. Las hace curvas. Pero a veces acá hace esto que no me termina de convencer. Rarísimo. Y bueno, ni hablar de esto. ¿Qué dirá acá, no? Duque Nukem y directamente es otro personaje. También probé ya con un cuadro surrealista. Y lo único que hizo fue cambiarle el estilo. Pero la que más me gustó fue, sin dudas, la de la Yoconda. Que directamente hace otra persona. Otro cuadro también. Digamos que lo restaura, lo regenera. Todo en base a conocimientos previos que tiene esta inteligencia artificial. Incluso también probé con una imagen de Rocky. Ahí tenemos. Yo en realidad quería subirle la calidad. También probé con uno de mis cuadros favoritos. La libertad guiando al pueblo. Y ahí vemos que es lo mismo. Le cambia el estilo. De todas formas, el resultado favorito lo dio otro de mis cuadros preferidos. Que es el Naufragio de la Medusa. Que directamente es reinterpretó de una manera que nunca se me hubiese ocurrido este cuadro. Una de las primeras pruebas que hice, si no es la primera. A lo mejor borré algunas. Fue esta que también me encantó. La Yoconda reptiliana. Lo que tiene de bueno esta página es que cuando cargamos la imagen vamos a poder ponerle un prompt. Supuestamente con eso vamos a poder mejorar el resultado que obtenemos. Pero poner prompts a veces la verdad es algo medio difícil. Así que para eso estoy usando una web que nos va a permitir hacer ingeniería inversa. Le vamos a poder cargar una imagen y nos va a devolver un prompt. Voy a dejar el link abajo en la descripción. Es muy sencillo de usar. Cargamos nuestra imagen. Vamos a elegir esta de Lara Croft. Y le vamos a decir que corra el código. Después de un ratito nos va a dar el resultado. Y esto ya lo podemos copiar. A cargar nuestra imagen de Lara Croft. Y vamos a pegar acá en la parte donde dice prompt. Nuestra descripción que nos dio la página anterior. Les damos en Haze. Y acá es donde sucede magia. Porque vimos que la imagen no es que solamente estaba en baja calidad. Y la estamos rescalando. Manteniendo una buena definición. Sino que encima va a reinterpretar. Y nos va a dar un resultado supuestamente realista. Vamos a ver. Yo por ahora estoy esperando el resultado. Y espero que lo que les estoy diciendo realmente se plasme. Porque si no voy a quedar muy mal. Bueno, bueno. Ahí ya tenemos el resultado. Yo ya estoy viendo un pelo que es bastante realista. Un brazo con una textura. Vamos a hacerlo completo. Tuki. Miren la definición en esa cara. El fondo medio que lo desenfoca nada más. Pero miren como cambia el personaje. Como ven yo ya intenté con otros juegos. Este de NES. Y con el Circus. Que me da algo muy gracioso y creepy. Ah, también lo intenté con el X-Bike. Algo así. X-Bike. Y me reconoció que eran motos. Sorprendentemente. Bien. Ahora supongamos que esta página web gratuita tenga una versión en esteroides. Eso sí. Y paga. Vamos a probarla con la misma imagen de Lara Croft. Ya que esta imagen no es que la eligió al azar. Sino que la empresa detrás de Magnific. Utiliza imágenes de juegos viejos. Reinterpretados por su inteligencia artificial. Y justamente su ejemplo es con Lara Croft. Así que vamos a ponerlo nosotros a prueba. Para ver si no nos están mintiendo en la cara. Al igual que la anterior. Nos permite subir una foto. Y ponerle el prompt. Vamos a ponerle el mismo prompt que usamos en la anterior. Y vamos a darle a Abscale. Sin tocar otro parámetro. Lo que sí tengamos en cuenta. Que vamos a tener 50 créditos gratuitos. Después de lo que queramos usar. Es todo pagando. Bueno. Ya con el primer resultado que estoy viendo. La vista previa a esta. Me parece que no. No se condice. Con los ejemplos que ellos pusieron en su Twitter. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar el prompt. A ver si es eso. Y vamos a elegir que esté optimizado. Para. Videogames. Perfecto. No. Bueno. No puedo. No puedo creerlo. Render 3D. A ver si lo mejora. Y vamos a darle. Abscale. Ya les digo. Los resultados que ellos comparten en Twitter. Supuestamente son. La gloria. Vamos a verlo. Mientras. Se está haciendo el procesado. O sea. Literalmente. Ellos ponen. Este resultado. Y yo no lo estoy. Consiguiendo. A ver. Acá tienen el prompt. Prompt. Skinshot. Vamos a usar este mismo prompt. Sacamos las comillas por las dudas. Vamos a dejar videogames. Y decía. Creatividad 3. Resemplance. Menos 1. Y le damos upscale. A ver si es verdad. No puede ser. Bueno. Ahora sí. Es verdad. Es verdad. El prompt. Ayuda muchísimo. Pero. En. En. Crea. Que encima es gratuita. Sin necesidad de prompt. Obteníamos un resultado. Más favorable. El plan más barato está. 39 dólares por mes. Pero eso es todo por ahora. Espero que este video te haya gustado. O te haya servido de algo. Si es así. Considerá darle un like. O suscribirte. También podés seguir viendo contenido del canal. Para eso voy a dejarte esta hermosa. Pantalla donde van a aparecer recomendaciones. Además vas a tener el botón para suscribirte. De una manera mucho más sencilla. Gracias. Vuelva a prontos.